La viuda negra es un animal de temer, cuyo aspecto ya denota sumo cuidado, puesto que da alertas de peligro mediante una marca coloreada que se encuentra en su abdomen. Está bautizada con ese nombre, dada su forma fatal de enfrentarse a los machos al culminar el acto de apareamiento. Tiene grandes y filosos colmillos, los cuales albergan veneno, el cual, con su entrada al torrente sanguíneo humano, ocasiona problemas en el diafragma, dificultad para respirar, además de dolor y debilitamiento muscular. El fuetazo es un insecto que comúnmente mide entre 12.5 y 14 milímetros. Es de color negro y es identificado por su forma alargada y aplanada dorso-ventralmente. Además de ello, alrededor de su ano se encuentra una vesícula que libera un líquido venenoso con el poder de producir una fuerte dermatitis sobre la piel. Estos insectos sienten especial atracción por las luces incandescentes de bombillos y lámparas. El pez globo debe su nombre a la forma de aumentar su tamaño, llegando a triplicarlo cuando se sienten amenazados, hasta el punto de tomar una forma totalmente redondeada, resultando ser uno de los animales más peligrosos de todo Japón. Contiene una sustancia tóxica que solo se encuentra en su piel, hígado y ovarios y que es liberada cuando los cortes a nivel gastronómico no se realizan adecuadamente. La serpiente abu, también llamada la serpiente del vino, pueden llegar a medir cerca de 2 metros, poseyendo una construcción esbelta y una elegante cabeza grande. Estas serpientes son sinónimo de gran riesgo. El veneno que se encuentra contenido en sus dientes es capaz de provocar dolor intenso, vómitos, hipertensión y otras lesiones motoras. El avispón gigante japonés es un insecto de hasta 7.5 centímetros de largo, que aumenta su presencia con la llegada del verano a Japón. Y es considerado como el animal más peligroso de ese país, ya que ha causado una vasta cantidad de decesos en sus habitantes. Tiene un aguijón que dispone de un potente veneno que se encarga de dejar en la piel de la persona para causar sus efectos. Son muy agresivas, llegando a actuar hasta sin tener motivos aparentes al notar la presencia humana. ¡Suscríbete!